Entra a Televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H Así está el deporte nacional en esta ciudad de La Ceiba Este fin de semana no tendrá actividad la Liga de Béisbol José Rafael Okelirrico por la participación de los equipos locales en los torneos nacionales En categoría infantil, Alas Novenas de Defines y Palmeras están en San Pedro Sula compitiendo en el torneo de equipos campeones y subcampeones En categoría juvenil, AA el torneo que recién culminó en la ciudad de Choluteca el campeón de La Ceiba Palmeras terminó en cuarto lugar y el subcampeón del Fines cerró en sexto lugar En categoría infantil, AA el torneo se va a llevar a cabo en esta ciudad de La Ceiba los próximos días únicamente a la espera que algunas ligas definan sus campeones y subcampeones A falta de una jornada por concluir, la octagonal final de la Liga Ceibeña de Futbolito ya tiene definidos sus cuatro semifinalistas en femenino Las dos se han quedado en la primera posición tras imponerse las favoritas del torneo pero no sin antes pasar a puros para derrotar a Santa Rosa cinco goles contra cuatro Por su parte Galáctica se deshizo con goleada de las muchachas de revelación y mejoran su promedio de goleo para intentar quedarse en la segunda posición lugar que disputan con la facha en su rival la última jornada Por otro lado Las Berries a pesar de la derrota en la reciente fecha queda en la cuarta posición con inmejorables posibilidades de avanzar a la lucha por el cetro Lo que se ha quedado definido en forma clara son las distinciones individuales Mariví Guevara, seleccionada nacional de Honduras, se queda con el liderato de goleo mientras que Bélgica Oseguera, portera de la Galáctica fue la que obtuvo los mejores números en su marco toda la temporada En la misma disciplina también se inauguró esta semana en la Ceiba el torneo colegial de futbolito femenino en el cual New Hope dio cuenta cinco goles contra cero al Instituto Venecer mientras que San Isidro, uno de los tradicionales colegios de la ciudad sucumbió 7 a 3 ante Pico Bonito mismo marcador por el cual se impuso Nueva Jerusalén a la puerta del cielo La Liga de Sobol suspendió actividades este fin de semana por la participación de la selección ceibeña en el Campeonato Nacional de Selecciones en Puerto Cortés La novena representativa de la Ceiba fue despachada temprano tras perder seis carreras contra tres ante la Liga Central de Tegucigalpa y perder ante la Liga Porteña doce carreras contra cinco El próximo fin de semana continuará el desarrollo del torneo local en el Parque de Pelotas Fan Pebera del Barrio La Isla En la Liga de Baloncesto la actividad está de la siguiente manera Huracanes versus Cachorros Insol versus Seiba Oeste y Cronos le hace los honores a Quiebras Las posiciones no han cambiado mucho Insol en primer lugar Cachorros en segundo lugar Quiebras tercer lugar y Huracanes en el cuarto lugar En la Liga Master de Veteranos Victoria continúa imparable Esta vez la víctima fue el equipo de Alhambra quien derrotó cuatro goles a cero El resto de la jornada vida se enfrenta a Sato Ye Atlético Ceibeño versus Curla Montecristo se enfrenta a Danteño Atras versus Morelia y Gran Familia le hace los honores a la oncena de American Design La jornada del próximo fin de semana Montecristo versus Gran Familia Atlético Ceibeño versus Atoyé Alhambra versus Atlético Danteño American Design versus Atlas Victoria versus Vida y Morelia versus Curla Desde la Ceiba Sergio Rodríguez Raúl Duñez 5 Deportivo Actividad que corresponde al Campeonato Internacional de Natación Delfines San Pedrano en San Pedro Sula Una competencia de alto nivel que reúne cerca de 350 nadadores provenientes de Guatemala, El Salvador y el país sede Bueno estamos hablando de nueve, diez equipos Algunos equipos están con solamente dos nadadores pero son diez equipos 350 nadadores es un evento pues bastante grande en cinco jornadas Una competencia muy importante porque aquí se están rankeando muchos nadadores que van empezando muchos novatos y muchos otros nadadores de gran experiencia Se está aplicando el reglamento fina Esto ha llevado a que han habido varias descalificaciones más que todo en los 50 metros libres cuando nadadores se han movido antes del pitazo de salida Es muy estricto el evento y esto va a beneficiar a los nadadores porque van a estarse rankeando para los siguientes campeonatos nacionales que van a haber en el verano y lo que es el piscina corta que es a finales de junio lo que es el nacional por puntos en principios de agosto y el centroamericano de clubes que va a ser en septiembre La verdad es que es un evento que está siendo bien calorizado por los clubes nacionales Hay dos representaciones de El Salvador y estamos muy contentos La verdad es que el evento año con año está retomando lo que tenía en cuanto al número de nadadores Y se da el resurgimiento de nuevos valores Eso es lo principal, por eso lo montamos y abrimos el evento para que participaran seis nadadores por categoría y por sexo en cada evento Entonces los clubes tienen la oportunidad de traer a seis nadadores y cualquier otro que sea por encima del sexto nadador ya entra como un club B Por ejemplo, Delfines Maya trae seis nadadores y aquellos, esto es un Delfines Maya B Esto ha facilitado a los entrenadores y a las directivas para que más nadadores participen de cada uno de los equipos Las categorías en competencia corresponden desde los 10 años hasta mayores Campeonato en el que se desarrollan 114 eventos en cinco jornadas y que es avalado por la Federación Hondureña de Natación En el agua, el evento número seis, hit número dos Germán Bustío, Don Pino Santo